Nikola Tesla desde muy temprana edad estuvo obsesionado con la electricidad y cuando conoció a Thomas Edison, al principio lo veneraba Señor Edison me preguntaba si había podido revisar el diseño de mi motor AC a nadie le interesa tu diseño Tesla la corriente alterna no es segura, por eso uso corriente directa Tesla había desarrollado una nueva forma de electricidad conocida como corriente alterna o AC pero Edison creía que los altos voltajes de la AC eran más peligrosos que la corriente directa que él había impulsado mi renuncia no encontrarás a nadie más que te dé trabajo abriré mi propia empresa ojalá encuentres un inversionista ahora libre para seguir sus propias ideas Tesla comenzó a buscar un inversionista que respaldara su tecnología AC y lo encontró en el inventor y hombre de negocios George Westinghouse el campo magnético cuando se mueve también hace que se mueva el motor alimentándose a sí mismo ¿cuánto crees que pueda abarcar esta AC? es decir, ¿cuál es su potencial? con una central eléctrica se podría suministrar electricidad a toda la región occidental del país es asombroso Morgan y Edison podían haber iluminado a Nueva York pero Westinghouse y Tesla creían que la potencia de la corriente alterna era más efectiva gracias y estaban dispuestos a demostrarlo suerte, Nicola gracias, señor Westinghouse damas y caballeros denle la bienvenida al nuevo mago de la electricidad Nicola Tesla mi primera demostración es para aquellos que temen que la AC y el alto voltaje son un peligro para el mundo Tesla viajó por todo el país demostrando como la AC pasaba por su cuerpo como resultado de estas exitosas demostraciones las solicitudes de centrales eléctricas Westinghouse comenzaron a llover